Mucha atención si usted tiene deudas en los bancos. Si es en colones, bueno, es posible que su mensualidad aumente porque la tasa básica pasiva podría duplicarse. Mientras que los que tienen préstamos en dólares más bien celebran la caída en el tipo de cambio. Las presiones que sienten los deudores con el incremento en las tasas de interés de los créditos en moneda nacional podría apenas haber comenzado. Es decir, el 6% de la tasa básica pasiva que se alcanzó durante esta semana será apenas el primer trago amargo de una medicina muy difícil de digerir para los deudores. Dada la situación de que la tasa de la política monetaria actualmente se ubica en un 8,5%. En otras palabras, el costo de las cuotas mensuales de los créditos no hará otra cosa que subir en los próximos meses. En el mecanismo ideado por el Banco Central para que bajen los niveles de inflación. Como el traslado de esas tasas, comenzando con la tasa de política monetaria, que es la que sí fija el Banco Central, sí hay un rezago en cuanto eso se va trasladando al mercado. Ahorita estamos en un nivel de básica del 6%, la tasa de política monetaria del 8,5%. Es decir, viene subiendo y viene un rezago en su absolución al mercado, lo que significa que todavía nos falta bastante camino por subir. Va a venir a generar estrés. Si lo analizamos, por ejemplo, la tasa básica actual es prácticamente el doble que le da hace un año. Y todavía, dependiendo de lo que termina de pasar con la inflación, puede hasta volverse a duplicar. Esto, sin duda, le va a quitar prácticamente una parte importantísima del impuesto del ingreso disponible a los consumidores. Por otro lado, el dólar está mostrando números y precios que podrían ser considerados en alguna medida artificiales, dado que el precio bajo es por algunos capitales de carácter provisional que han ingresado a nuestro país. Simplemente podría avecinarse un periodo en el cual se dé un incremento considerable de la mora financiera. En cada ciclo de tasas, naturalmente, se ve y se ve un aumento grande en la mora y sobre todo en los bienes adjudicados. Aquí el tema tal vez va a ser como los bancos a nivel de sus departamentos de riesgo lo controlen. Muchos de esos créditos, por ejemplo, tienen tasas que son la tasa básica más un plus. Digamos, una manera fue que se puede hacer para mitigar un poco fue como se hizo en 2008, que lo que se hizo fue reducir temporalmente ese plus por encima de la básica. Pero igual en general, van a seguir subiendo con o sin ese aspecto. La verdad, esta serie de noticias del ámbito bancario y económico podrían no caer nada bien en las personas, pero es la realidad con la que nos toparemos en los próximos meses. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.